En Cuentos Antárticos para las Infancias traemos hoy una adaptación de la fábula original de Gualdemar Fontes, titulada Un hermoso pingüino vanidoso, la que con ayuda de nuestra amiga Gélida Polares, desde el lejano surpolar, nos la interpreta a través de este video creado con la inteligencia artificial de Invideo AI. Les invitamos a escuchar el relato. La tormenta rugía, las olas chocaban contra el hielo. Un solitario pingüino emperador, Percival, se aferraba a un témpano de hielo fracturado. Se había separado de su colonia durante una expedición en busca de alimento. Ahora estaba perdido y solo. A medida que la tormenta disminuía, Percival divisó tierra. Era una isla llena de pingüinos. Pero estos pingüinos eran diferentes. Eran más pequeños, con anillos blancos alrededor de los ojos. Estos eran pingüinos Adelia. Y Percival, con su tamaño majestuoso y porte regio, sintió una punzada de superioridad. Bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí? Una colonia de plebellos. Había oído historias de estos pingüinos Adelia, conocidos por su resistencia, pero considerados bastante comunes en el mundo de los pingüinos. Percival, por otro lado, era una estrella. Incluso había aparecido en un documental un hecho que nunca dejó que nadie olvidara. Seguramente estos pingüinos Adelia estarían encantados de tenerlo en medio de ellos. Los pingüinos Adelia, a pesar de sus dificultades, recibieron a Percival con las aletas abiertas. Su isla, antes una fortaleza de hielo, se estaba reduciendo debido al calentamiento del clima. El alimento era más escaso y la vida era una lucha diaria. Bienvenido, amigo. Debes estar cansado de tu viaje. Ven, comparte nuestro krill. Percival miró con desdén la escasa ofrenda de krill. Querida, normalmente ceno los calamares más finos, pero supongo que puedo arreglármelas con un bocado. Tomó un pequeño bocado, haciendo un espectáculo de su disgusto. Los otros pingüinos Adelia intercambiaron miradas incómodas. Nunca habían conocido a un pingüino tan orgulloso y desagradecido. Aún así, creían en la amabilidad, incluso con los extraños. Pocos sabían que la vanidad de Percival era más profunda que la fosa oceánica más fría. Percival se pavoneó por la colonia, jactándose de sus aventuras. Una vez dirigía toda una manada de delfines en una rutina de natación sincronizada. Los pingüinos Adelia, aunque educados, encontraron sus historias difíciles de creer. ¿Delfines? Pero viven en aguas más cálidas. Percival lo ignoró. Y luego, salvé a una cría de foca del ataque de una foca leopardo. Fue una experiencia desgarradora, pero mi valentía no tiene límites. Amelia, sintiendo su creciente arrogancia, trató de dirigir la conversación. Los témpanos de hielo han sido traicioneros últimamente. Debemos tener cuidado con las orcas. ¿Orcas? ¿Esas criaturas torpes? Las he burlado innumerables veces. No se atreverían a acercarse a un pingüino de mi estatura. Sin que Percival lo supiera, un par de ojos sabios lo observaban desde la distancia. Era León, un viejo león marino, con el pelaje tan blanco como la nieve que lo rodeaba. León había visto el ascenso y la caída de muchas criaturas, tanto humildes como orgullosas. Ese pingüino lleva su orgullo como una corona, pero el orgullo puede ser una carga pesada. La joven foca, acurrucada a su lado, se acurrucó más cerca del cálido pelaje de León. ¿Por qué es tan jactancioso? Confunde la atención con el respeto, la fama con la sabiduría. Todavía tiene que aprender que la verdadera fuerza reside en la humildad. El viento llevó las palabras de León a través del hielo, pero Percival, perdido en su propia importancia, no les prestó atención. Continuó acicalándose y adoptando posturas, ajeno al peligro que acechaba bajo la superficie. Al día siguiente, un albatros volaba en círculos por encima. Su lastimero grito perforaba el aire. ¡Orcas! ¡Orcas acercándose! El pánico se extendió por la colonia de pingüinos Adelia. Conocían el procedimiento, apiñarse, permanecer cerca de la orilla y esperar a que pasara el peligro. Percival, sin embargo, permaneció impasible. ¡Tonterías! Ese pájaro es solo una reina del drama. Las orcas no se atreverían a atacar una colonia bajo mi protección. Amelia, con la voz temblorosa, trató de razonar con él. Por favor, Percival, tienes que escuchar. Las orcas son cazadores astutos, debemos permanecer juntos. Pero Percival no quiso escuchar. Sacó pecho y se dirigió hacia la orilla del agua. Les mostraré cómo tratar con las orcas. Solo observen y aprendan. Ignorando las súplicas de los pingüinos Adelia, Percival se sumergió en el agua helada. Nadó con exagerada gracia, convencido de que cada uno de sus movimientos era un espectáculo de elegancia y poder. En lo profundo, una manada de orcas daba vueltas. Habían estado rastreando la colonia de pingüinos durante días. Sus elegantes cuerpos blancos y negros se deslizaban sin esfuerzo por el agua. La orca líder, una matriarca con una cicatriz en el ojo izquierdo, se rió entre dientes. Mira ese pingüino tonto. Se cree que tiene el control, pero no es más que un sabroso bocado. Percival, ajeno al peligro que acechaba abajo, continuó con su despliegue teatral. Percival, giró y saltó, imaginando a un público cautivado. Pero su único público era una manada de orcas hambrientas. De repente, el agua se agitó a su alrededor. Una forma oscura emergió de las profundidades, con las fauces abiertas. Percival, atrapado en su propia red de vanidad, no tuvo tiempo de reaccionar. Un grito escapó de su pico cuando la orca cerró sus fauces a su alrededor. Las otras orcas observaban. Sus ojos oscuros reflejaban la luz menguante del sol poniente. El albatros, que volaba en círculos por encima, emitió un grito lastimero. De vuelta en la orilla, los pingüinos Adelia observaban horrorizados cómo Percival desaparecía bajo las olas. Se acurrucaron juntos. Sus pequeños cuerpos temblaban, agradecidos por su unidad y la sabiduría que compartían. León, el viejo león marino, observaba desde lejos, con una profunda tristeza en sus ojos. El orgullo es una corriente peligrosa. Puede arrastrarte antes de que te des cuenta de que estás a la deriva. La vida en la isla cada vez más pequeña era dura. Pero los pingüinos Adelia conocían el valor de la comunidad, la humildad y escuchar las advertencias que susurraba el viento. Continuaron su lucha por la supervivencia. Su pequeña colonia era un faro de resistencia en un mundo cambiante. ¿Y el destino de Percival? Un duro recordatorio de que incluso los más célebres pueden ser tragados por el mar de su propia vanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!